Hola amigos, ¿cómo estás? Soy Eduardo Garza, la voz de Krilin en Dragon Ball Z, la voz de Gara, Naruto y muchos más. Estoy aquí con mi amigo Christopher, Christopher Ruiz Cano, y les quiero mandar un gran saludo. Y como quien, como Gara? Como Krilin. Como Krilin les mando desde Kami House, con mucho cariño, un Kian Sun. Saludos.